Buenas a todos, aquí Riven, por fin de nuevo en The Old Republic. Os preguntaréis qué demonios hago aquí en este juego teniendo el WoW porque estoy jugando a esto, que ya está muerto, que nadie juega a esto, ni nada, nada, nada. El caso es que parece que WoW está un poco desesperada y ha regalado a todo el mundo un par de días gratis. Lo justifican con que han sacado el parche 1,2 y han cambiado un montón de cosas y ahora el juego es mucho mejor, pero fijaos. Ni siquiera con lo del gratuito, en Narsada, que es una ciudad bastante grande, hay tres personas incluyéndome en mí mismo. Hay bastantes novedades, sí, pero también siguen estando todos los defectos de un juego que simplemente está mal hecho para mí. Os citaré las novedades que hay. Han puesto el parche de ese título a 1.2, el legado, legacy, han puesto un sistema nuevo, el sistema de legado, que permite juntar varios personajes, no solo de un jugador, sino de varios, en una especie de familia, que reciben bonus de esa familia y pueden comprar objetos y todo eso, para su nave más que nada, para decorarla, para poner un buzón de correo y todo eso. No entiendo muy bien ese sistema para qué sirve, creo que es un añadido bastante sobrante. Una nueva operación, conflicto explosivo, yo no soy muy gran fan de las operaciones en este juego. Son divertidas, pero son extremadamente largas para mi gusto. Han puesto un nuevo flashpoint. Espera, es al revés. No me acuerdo ya ni qué son las operaciones y qué son las flashpoints. Las operaciones creo que son las raids, las flashpoints son las mazmorra, las flashpoints son las largas. No dice ninguna operación de momento. La isla perdida se llama la flashpoint. Que bueno, no la he probado todavía, por supuesto, porque soy nivel bajo. Y una nueva VG llamada Costa de Novare. Que bueno, podría intentar acceder a ella a lo mejor, si recuerdo cómo. Alderaan... Solo puedo entrar en Alderaan... No, aquí está la nueva. Invasión en de Nova... Blablabla... Dominación. Aún ni siquiera tenemos una sesión, una temporada de VG. Así que ni siquiera existe eso. Y os dije que han corregido muchas cosas, pero no han corregido lo esencial. Y el juego creo que ha fallado porque no transmite esa sensación de ser un miembro del mundo de Star Wars. Es decir, yo cuando había visto publicidad de Star Wars Galaxies, yo me lo creía. Pensaba, joder, podría ser un personaje dentro de este mundo y tener mi vida aquí dentro. Y en el WoW puedo, puedo vivir la historia de Warcraft. Puedo ver cosas que van pasando en el WoW y que han pasado en los juegos de estrategia. Y no sé, hay más historia conectada al jugador. Te genera más emociones. Esto, sin embargo, no me ha generado ninguna emoción durante los 24 niveles que juega con este personaje. Y todos los altres que me hice, ni una sola emoción. Es un juego demasiado mecánico. Además, ya he comentado en los vídeos de pesca, de WoW, diarios de pesca, y mis reflexiones sobre el WoW, que fijaros como camina el personaje. Parece que no está conectado del todo al mundo, sobre todo cuando salta. Es un poco barato, no sé por qué. Han gastado muchísimo dinero en este juego y el resultado es un poco barato, no sé. Es eso, y otra cosa que mencioné también en mis vídeos de reflexiones pescando, es que el mundo se siente muy cerrado. Vemos que en el WoW son todo llanuras abiertas, ahora incluso puedes volar a cualquier parte que desees. Y hasta cuando no podías hacerlo en Vanilla, no me sentía como si cada zona fuera una zona cerrada. Pasas de una zona a otra por un túnel cerrado y entras en otra zona cerrada. Aquí sin embargo me siento todo el rato como oprimido, fijaros, es que es solo una habitación cerrada y no hay nada más. Avanzas a otra habitación, a otra, a otra, a otra, luego sales a una ciudad un poco grande, de donde coges una nave a otra zona que es idéntica a esta, que son habitaciones. Hasta así es natural, si son rocas será la misma habitación, pero esto será una roca, esto será un árbol, y podéis ver mis otros vídeos de Star Wars. Me aburrió bastante rápido, esperaba mucho más de este juego. Es muy parecido al WoW, pero no copia todas las buenas partes del WoW. No copia las malas tampoco. Hay muchas cosas que en el WoW me gustaría corregir, me gustaría que corregieran, quiero decir. No, obviamente no las voy a corregir yo. Pero, en general, estoy más satisfecho con el WoW que con este juego, y creo que se está muriendo. No he mirado las estadísticas, pero fijaros, tres personas en Narsada. Narsada es un planeta muy importante para la historia. Supongo que en la ciudad habrá más gente, no puedo ir ahora porque te da ya mucho tiempo. Bueno, a lo mejor sí que grabo un vídeo luego. Este es solo un vídeo introductorio para explicaros que Bioware está desesperada y regala pasas de juego gratis para que veáis. Ah, mirad cómo hemos cambiado el juego, cómo mola. No sé si puedes meterte en el juego si no tenías cuenta antes. Creo que solo los usuarios que tenían cuenta con una suscripción activa son los que pueden conectarse con este pase que durará un par de días. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña postreseña del Star Wars. Una mini postreseña. Si os ha gustado dadle un like, ponedle a un favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.